Vamos a saludarla ahora, que no sé qué. Ustedes saben cómo yo saludo al canal, ¿no? Sí, Oli. Oli, que no sé qué. Ya. ¡Oli! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Dinamitas, qué alegría volver a este maratón de videos y qué mejor que con mis primas hermosas. Y aproveché ahora que es de noche para grabarles un video que se me ocurrió, pero que creo que yo sola no sería tan chistoso. Entonces les cuento. Hace poco fui a casa de una amiga de mi mamá y me di cuenta que vendía dulces mexicanos. ¿Se lo pueden creer? ¿Alguno de ustedes ha comido dulces mexicanos? ¡No! Esto parece la escuela. Bueno, que me gasté 3 dólares, 3 sauces en estos dulces mexicanos. Son poquitos y es uno de cada uno porque no hay tanto dinero. Pero bueno, creo que para probarlos no está nada mal. Entonces a medida que nos lo veamos probando, yo se los voy a ir enseñando. Pero como somos 4 personas y hay un dulce de cada uno, un solo dulce de cada uno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer una pregunta y ellas me van a decir lo que significa cada uno. Tipo la botonera de pequeños y antes. De ahí cogí la idea. Entonces la que gane es la primera en probar el dulce. Pero al final todas vamos a probar, ¿ok? Así que no quiero perderlo. Pero bueno, dinamitas, antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal. ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Ay, yo las amo! Y síganme en todas mis redes sociales. En todas me pueden encontrar como Dine Star, Facebook, Instagram y Twitter. Y si les gusta este tipo de video con mis primitas no duden en dejarme en los comentarios que otro tipo de video quieren ver que yo con gusto los complaco. Y ahora sí, ¡comencemos! Mira, vamos a probar primero las gelatinas. ¿Ves? Que ustedes han comido gelatinas. Entonces, yo voy a decir una palabra y me tienen que levantar la mano, ¿ok? Vamos para allá. Primera palabra, me levantan la mano. ¡Livélula! Una libélula es unos bichos que son así y tienen la colita muy larga y vuelan. Y hacen un sonido. ¿Y ustedes saben lo que es libélula? Yo el día que fui para la casa de la playa vi unas cuantas, pero había una muerta porque estaba en la piscina. Ah, vale. Entonces, bueno, la que sí dijo correctamente que cosa es una libélula es Kiyomi. Así que Kiyomi va a ser la primera en probar las gelatinas. Kiyomi, ¿cuál quieres probar primero? ¿La roja o la verde? La verde. La verde. Miren aquí las gelatinas. ¿Cómo te gusta? ¡Qué bajo! Aquí es así, aquí tiene que chupar todos los puntos del mismo. ¿Está rica? Sí. ¡Mmm! Está de rica. Mirándose la como está. ¡Mmm! ¡Riquísima! Pero ya al final no tiene como, no tiene mucho sabor. Segunda palabra y vamos a probar esto, que dice que se llama oblegas de cajeta. No estoy segura de lo que es, creo que es como las hostias de cuando bautizan con algo de cremita o algo así me explicó la muchacha. La palabra es trípode. A ver, ¿qué omen? Eh, trípode es cuando las vacas sueltan la leche, cuando las sueltan, la gente es muy rico para ellas, para que se alimenten. A ver, ¿qué cosa es trípode? ¿Para que suelte la leche la vaca? Ajá. Yele, ¿qué cosa es trípode? Eh, a ver... Es que no sé, no se me ocurre. A ver, Natsume, ¿qué cosa es trípode? Trípode es cuando la vaca suelta la leche... No, pero no digas lo mismo de que omen, no seas tramposa. ¿De otra cosa? Eh... Eso me ocurrió nada también. Bueno, trípode es eso que está aguantando el teléfono. Así que nadie adivinó, así que la primera en probar soy yo. ¡No! Entonces, voy a probar esto. Tánico. ¿Te gusta? ¿Qué le gusta? No, no, no. A mí me gusta la mermelada, pero lo que no me gusta es la tapita blanca. No, no, no. Como que no tiene sabor. Sabe como leche, ¿no? Ajá. Bueno, voy. Tocoleta con mandilla. Voy para la pregunta. ¿Argolla? Argolla es... ¡Argolla! Dale, habla, Kiyomi. Argolla es... Primero, Kiyomi. Primero, Kiyomi. Eh, digo, Natsume. Es que me confundo. Es que Kiyomi es ella. Y él es ahí, Natsume. Ella es que la primera que lo habló fue Natsume. Las argollas son únicas para ponérselas a la gente en los aretes para que se vean lindas cuando va a salir. Eh, tienes todas las razones. Así que tú eres la primera en probar. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué vas a decir, Kiyomi? ¿Qué vas a decir, Kiyomi? Las argollas sirven para que lo mayor que se vean lindas y para salir. Tío, mi, esa es la misma que yo dije yo. ¡Ah! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Está rico con la cara esa! ¡¿Qué?! ¡Está rico! ¡Ay, qué olor más fuerte! Huele como a tamarindo. ¡Mmm, qué rico! ¡Viste! Prueba este aquí, hombre. Ya casi lo hemos probado todo. Vamos a probar ahora esto. Que es, dice que es un BB Fruitix. Míralo aquí. Que chupa por aquí parece, y sabe, parece que es a mora. ¿Vas a adivinar a qué sabe? ¿Qué cosa es mora? Mora es una cosa que son así redonditas, que son de color. ¿Tú has comido mora? Ay, es un popito. Yo nunca pudo lo sé. ¡Ah, es un popito! Voy para la pregunta. ¡Cuaderno! A ver, ¿y eres? ¿Cuaderno es lo que usan los niños para estudiar? Ay, qué rico. Aquí todo el mundo chupa. ¡Está rico! ¡Yummy! Vamos a probar el popito. ¡Ay, sí! ¡Ay, rompí el pomo! Ahora sí. Aquí está un poquito de acero porque está delicioso. ¡Sí! Este huevito sí puede ser de chocolate. ¡Es milicrísimo! Vamos a probar ahora, mi gente. Esto. ¡Ah! ¡Mira el ganador! Espérate, estoy enseñando todavía. Miren lo que es. Es como un pomito que tiene algo. Dice, pelón, pelo rico. Sabor a tamarindo, dice. ¡Qué rico! Creo que me explicaron que tenía que zafar esto. ¡Uh! Miren cómo se ve. Tiene que ser tamarindo molido. ¡Qué asco! La pregunta es, voy a decir un nombre y ustedes me tienen que decir quién. ¿Quién es Parijito? A ver. Un presidente. Un cantante. ¿El presidente de qué país? De Rusia. De Rusia. Bueno, voy a decir otro nombre que nadie vino. ¿Quién es? Shakira. ¡Shakira! ¿Quién es? ¿Quién asume? Shakira. Es una cantante. Cántame una canción que canta Shakira. ¡Ay, ay, ay! Dale, dale. Puro, puro. ¡Eh! ¡Puro! ¡Puro! Vale, vale, prueba. Mete la lengua ahí. ¡Ay, ay! ¿Eh? ¿Qué te lo cojo? ¡Ay, no coge! ¿Qué te lo cojo? ¡Ple la cara! ¡Qué asco! ¡No, yo te... ¿Qué? ¡No, yo te lo cojo más! ¡Ya le pruebo bien nada a la trampa! ¡Con los dientes! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, sí! ¡Está rico! ¡Sabe de maringo! ¡Está rico! ¡Sabe de maringo! ¡Pero! A mí tampoco me gusta. ¡Es haqueroso! ¡A mí tampoco! ¿Qué probamos primero? ¡El huevito! ¡El huevito! ¿El huevito no lo quieren dejar para último? A ver, primero este verde. Que es un polvito. Que se llama Zumba Pica. ¡No! ¡Zumba Pica! ¡Voyd, cántenme una canción de Maluma! ¡Dale, Yele! ¡Tú me partiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Pero, mi amor, no hay problema! ¡No, no, no! ¡Ahora puedo regalar! ¡Un pedacito a cada nena! ¡Sólo un pedacito! ¡Tú me partiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Bueno, dale, Yele, fuiste la primera. ¡No! ¡Yeleditos, cuida, no te toques! ¡Haz así, Yele! Echete el polvito. Todo el mundo queda así con la lengua. Mira, así. Yele, cuando tú echas el polvito, no recojas la lengua. Espera que le eches el polvito a todo el mundo. ¡Se parece detergente! ¡Es verdad que parece detergente, sí! ¡No, no, 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 no! ¿Mierda es esto? ¡Es maldita! Dinamitas mexicanas, díganme si estos son dulces mexicanos, que a mí me lo vendieron como dulces mexicanos. Vamos a probar el rojito ahora. Quiero que me canten una canción de... ¡La señorita Diana! ¿Quién va a ser la primera? Dale, Yele. ¡Ah, me sé una, lo que es vieja! ¡Lo que es vieja! Dale, no importa. Yo no tengo perro ni gato. Yo no, 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 yo me voy pa' donde quiera. ¿Cómo? ¡Yo soy soltera! ¡Ah, bueno! ¡Yo no tengo perro ni gato! Yo no doy explicaciones a más por donde quiera. ¡Yo soy soltera! ¡La cámara! ¡Hoy vamos a hacer lo que tú quieras! ¡Mierda! 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 ¡Aquí está rico! ¡No, no, es malo! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Ajá, ajá! ¡Este está maldito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está rico! ¡Mierda! ¡Huele, estamos robando todos los... ¡Esto es como refresquito! ¡Viene huevo! ¡Viene huevo! Bueno, quiero que me canten una canción de... Si no saben qué canción ha hecho esa gente, tienen que inventarla. Porque el que gane, es el primero en probar el huevo. Y si trae un solo dulce, es el que se va a comer. ¡Ozuna! ¡Yo! ¡Yo! ¡Rápido, porque si no paso! ¡Yo! ¡Avele, avele, es que no me... ¡Yele! ¡Ah! ¡Eco! ¡Ah! ¡Ya lleva el fin de semana y ya quiere salir! ¡Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza! ¡Dale, no asume! Dinamita, les tengo una noticia. Esto no es un dulce. Ah, sí, sí, se traduce. ¡Sí! ¡Y trae cuatro! ¿Qué? Si todavía me amas como... Antes... Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un perfante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Dale Ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, no le importó Porque su novio a ella la engañaba Como si nada, ella se preparó La primera que cantó la canción de Ozuna fue Yelen Está rico Es el único rico que ha habido Bueno dinamitas y hasta aquí el video de hoy Estos dulces mexicanos lo verán muy poquitos Pero Estaban todos malos A mi el que más me gustó fue este último El de huevitos y la gelatina Espero que les haya gustado el video Si fue así, que tienen que hacer Un like Y compartan este video para que lleguen Hacia todas, todas, todas sus familias Y nada, suscríbanse al canal Si les gustan mis videos con mis primitas hermosas Déjenme en los comentarios Que yo con gusto les hago más Recuerden que no existen imposibles No existen Si tienen un sueño Corran y consíganlo Y sigan, sigan, sigan en este canal Que van a haber muchas sorpresas Y muchos videos nuevos Les tengo preparados en serio Muchas sorpresitas Y nada Les mando un super besi Y ¡Chao!